Joder macho, siempre se tiene que colar alguna puta gota, luego me da igual, pero empezar así... Bueno, la verdad es que quería hablar de un tema que ya lo habéis visto en el título del vídeo que es sobre una especie de disciplina dentro de lo que es el ultrafondo o las pruebas ciclistas, las marchas y todo esto que está bastante en auge y que es el tema de las 24 horas. Esto es una cosa que no es novedosa, o sea, quiero decir, esto viene existiendo desde hace... que llevan incluso 6, 7 ediciones y las hay de muchas más variedades. Sí que es verdad que también tenemos el ejemplo de las 24 horas de Le Mans, que aunque no sea en ciclismo, pues bueno, ha marcado un precedente y en su día alguno decidió llevar eso a la bicicleta, que a mí me parece estupendamente, al igual que hay también corriendo y otras disciplinas y pues a lo largo de los años hemos llegado a este momento que la verdad es que estamos encontrando un panorama de carreras ciclistas de 24 horas bastante amplio. Y fijaros si ha llegado a un punto del tema que incluso se ha creado como una liga de ultraciclismo o algo así que acogen diferentes pruebas de formatos de 24, 12 y 6 horas, los cuales sirven para agrupar puntos y luego también hay un campeonato de España y patatín y patatán. Hasta aquí todo bien. La verdad es que por una cosa o por otra llevo bastante tiempo siguiendo y la verdad que con bastantes ganas de hacer una prueba de este tipo y viendo pues como diferentes empresas, diferentes marcas, diferentes organizadores, pues se están animando a organizar este tipo de pruebas que a mí hasta ahí ya os digo que me parece todo estupendamente bien. Pero lo que sí que me llama bastante la atención es un poco, pues no sé, el planteamiento desde el cual se hacen o se organizan algunas de estas pruebas. En general, y esto ya os digo que es desde un punto de vista súper subjetivo, o sea, en cuanto a lo que a mí me parece, no sé si vosotros compartiréis lo mismo, pero de un tiempo a esta parte, que yo iba haciendo un seguimiento bastante... no sé si exhaustivo, ¿no? Pero bueno, estaba haciendo un seguimiento, mejor o peor, de lo que costaba hacer una prueba de estas, de dónde había y todo esto y la verdad es que no sé si para vosotros también tendréis la misma sensación, pero yo tengo la sensación de que en general para lo que es la prueba en sí, estar dando vueltas a un circuito durante X tiempo de horas que en cuanto a voluntarios, en cuanto a logística, en cuanto a tal, no me parece que sea un tipo de prueba que pueda acarrear tantos gastos como, por ejemplo, pueda acarrear una marcha cicloturista que recorre 200 kilómetros a lo largo de montañas y por diferentes sitios, pues sí que veo que son pruebas que para ser de un día y en un circuito cerrado, que entiendo que el circuito cerrado también tiene que... o sea, el hecho de cerrar un circuito también cuesta dinero, pero veo que son bastante caras, o sea, bastante caras. A continuación os voy a poner tres gráficas, tres gráficas que he hecho, en las cuales os voy a presentar pues de estas cuatro pruebas que os he dicho que están inscritas en el circuito de ultraciclismo, creo que se llama pues la diferencia en cuanto a precios y lo que me sorprende es que no hay como una estandarización en cuanto a los precios desde el momento en el que tú decides montar una liga se entiende que es porque debería de haber o la intención es que haya cierto equilibrio y yo realmente lo que veo es que el equilibrio está más en lo que es el formato 24, 12, 6 horas, que no tanto en cuanto a, digamos, lo que sería el formato, las características y los requisitos o las necesidades que tienen que tener estas pruebas en cuanto a reglamento, organización, tarifas y tal y cual. A lo que voy es que ya sabéis que siempre me enrollo bastante, es que tú, por ejemplo, si quieres hacer un Ironman ya sabes que casi todos los Ironmans, la gran mayoría, van a estar todos en una franja de precios determinada pero como ahora os estoy mostrando en los pantallazos, pues ya veis que la diferencia en cuanto a precios son bastante significativas aquí no vengo a criticar de si esta prueba es cara, si esta es demasiado barata o nada de esto simplemente vengo a hacer una reflexión que es que, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? fomentar a través de inscripciones mucho más económicas el que haya una participación mayor y que por eso también la prueba pues tenga más salsa porque hay más corredores, hay más ambiente y todo eso o como no es una prueba aparentemente rentable y tal y cual, es decir, voy a intentar suplir con un mínimo de corredores los gastos que me supone a mí esta prueba y luego todo lo que sea que sea beneficios no sé, a mí es una duda que se me genera y que oye, si vosotros también tenéis alguna reflexión al respecto me lo podéis dejar aquí en los comentarios. En la misma línea otra de las cosas que me llama bastante la atención es esta segmentación que existe como voy a organizar unas 24 horas, unas 12 horas, unas 6 horas, va a haber categoría masculina, va a haber categoría femenina va a haber categoría mixta, o sea, todas estas variedades desde mi punto de vista yo creo que al final lo que hacen es el proceso de decisión, de inscripción de una persona mucho más compleja o sea, yo creo que para este tipo de cosas cuanto más simplificamos el tipo de prueba el tipo de inscripción o la variedad que tú puedas hacer creo que esto facilita el hecho de que tú te vayas a inscribir sí que es verdad que cuanto más variedades hay es más fácil que encuentres aquella en la que tú vayas a encajar pero personalmente creo que queda un poco descafeinado el hecho de que tengas categorías en las cuales haya una o dos parejas inscritas, bueno, uno o dos equipos inscritos ya sea solo, sea dúo, sea equipos de 4, de 6 o de 8 de todos modos, en esta línea, ya os digo, esto es lo que yo opino sobre el tema de la organización de 24 horas ciclistas pero yo sí que pese a todo esto, más favorable, menos favorable, llamarlo como queráis a mí me apetece mucho hacer una prueba de este tipo y después de haber estado mirando las diferentes alternativas que os he mostrado aquí creo que finalmente me voy a decantar por una que además, ahora os lo voy a contar más en detalle pero que es la más reciente, que van a ser las 24 horas del circuito de Navarra que aquí yo creo que han tenido en consideración una cosa que a mí personalmente me gusta mucho y es que unas 24 horas no se deben organizar únicamente para el ciclista sino que también tiene que haber una cierta, no sé cómo decirlo o sea, un poco de consideración con respecto a la familia que puede tener este ciclista entonces, en estas 24 horas del circuito de Navarra en estas Acunsa Gran Fondo, circuito de Navarra, creo que se llama la prueba que os dejo aquí abajo el enlace para que si le queréis echar un vistazo os queréis inscribir o lo que sea la cosa que me ha gustado mucho que han hecho ha sido que más allá de lo que son las 24 horas de ciclismo han organizado, pues sí que han hecho las 12, las 6 horas y todo eso pero han organizado también una carrera a pie tanto para adultos como también para niños más infantiles han metido patines y todo esto y de esta manera lo que te garantizas es que más allá de lo que es la prueba de estar todo el rato unos tíos ahí dando vueltas ¿sabes? pues más allá de eso han hecho que durante todo el fin de semana vaya a haber bastante meneo, que vaya a haber bastante tránsito de personas y que no sea una cosa que queda como en familia entre las 50, 60, 80 personas que disputan este tipo de pruebas entonces por eso y por otros motivos y por otros tantos motivos ya os digo tampoco me voy a extender aquí demasiado es por lo que he decidido que voy a hacer esta prueba así que lo dicho, mira para todos aquellos que estéis interesados en correr esta prueba os dejo aquí abajo todas las redes sociales, la página web y todo de este Acunsa Gran Fondo 24 horas del circuito de Navarra para que nos podamos ver ahí para que nos podamos retar y aunque yo todavía no tengo del todo claro si voy a hacer 24, si voy a hacer 12, si voy a hacer 6 o si voy a hacer en equipo, en solo, en lo que sea aunque ya os digo que lo que más me llama simplemente como por forma de reto son las 24 horas en solo pues aunque no lo tengo muy claro yo tengo claro que si voy a hacerlo es ahí así que mira, lo dicho si queréis coincidir conmigo en unas 24 horas si me queréis retar, si me queréis ver si me queréis dar una colleja si me queréis meter un hinchador en la rueda para que me pegue un piñazo oye mira, nos vemos en esta prueba creo que son 13-14 de mayo si me estoy equivocando ya lo pondré por aquí bien escrito y nada, pa de esta manera voy a despedir el vídeo de hoy porque me estoy quedando aquí pajarito o sea, si veis que la cámara se mueve mucho es porque estoy empezando a tiritar porque agüita y nada, me voy que todavía me queda la otra mitad del entreno no sé si llevaba unos 20-25 kilómetros y me voy para casa a pegarme una ducha caliente y espero no pillarme un buen resfriado porque aunque no lo creáis llevo bastante tiempo aquí parado haciendo el vídeo porque tenía que pensar bastante bien lo que decía lo que dejaba de decir porque muchas veces si no luego me dais ahí el zasca de que meto hay veces sí que soy un poco boca si digo cosas que no debo y entonces me metéis el zasca con motivo pero bueno va hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales ah, y se me olvidaba decir que una de las principales cosas que me ha motivado a decidir hacer la la Kunsa Gran Fondo 24 horas del circuito Navarra ha sido no solo que es una de las más baratas que sí en parte también porque tampoco estamos para derrochar el dinero sino que también es que todo lo que vayan a recaudar de de la venta de inscripciones y todo eso va a ir destinado a una buena causa que que además ya la conocía que es para el apoyo a una asociación que se llama niños contra el cáncer que pues sirve entre otras cosas para dar apoyo a a familias sin recursos y sobre todo que están en unos tipos de cánceres sobre todo estos sarcomas eh muy concretos en los cuales pues no tienen otra solución médica que no sea la amputación o tal entonces eh ostras creo que hay una cosa muy chula por detrás y esta es una de las principales cosas por las que también pues oye mira me me motiva a hacer esto porque sé que mi inscripción que que incluso ya os digo que paso de que me inviten porque creo que que va a una buena causa por lo cual pagaré esa inscripción con mucho gusto pues irá destinada a una buena causa así que nada chicos muchas gracias por estar ahí ahora sí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales